El Derecho de Vivir Víctor escribió El Derecho de Vivir en Paz en 1969 mientras trabajaba en la dirección de la obra Viet Rock es una canción que contiene la lucha heroica de un pueblo que buscaba liberarse del dominio externo liberación con la cual los pueblos latinoamericanos se identificaban es por esta razón que finalmente la canción fue publicada en 1971 en plena unidad popular el título del disco se complementó con un texto que rescata el espíritu de la época con los brazos de los que ya no viven y con manos que no han nacido ahora Víctor comentó en una entrevista a propósito del lanzamiento trabajé dos meses en este álbum me he sentido absolutamente libre para experimentar con todo tipo de ritmo y sonoridad se trata de canciones llenas de esperanza, alegría y optimismo no pretendo presentar de ese modo otra cara sencillamente yo siento las cosas así el país está viviendo un nuevo momento y todos podemos sentir este cambio el disco contó con la participación de Celso Garrido Leca, Patricio Castillo, Ángel Parra, Inti Gimani y los Blobs John recuerda que fue un momento en que todos se sentían dichosos trabajando unidos con un espíritu que no era comercial ni competitivo animándose y criticándose mutuamente sin preocuparse por cuestiones de posición relativa o de importancia personal el derecho de vivir en paz de Víctor Jara no es un llamado a la paz que puede usarse en cualquier contexto por el contrario, se trata de un mensaje profundamente político de un trabajador de la cultura un artista comprometido que hace 50 años nos regaló un mundo una guía inspiradora para resistir a la violencia y a la injusticia una guía inspiradora para resistir a la violencia la venas que hará cruzar el derecho de vivir en paz 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 ¡Gracias!